El frente progresista, cívico y social en el que está inmerso honestidad y trabajo llamó a conferencia en su base, ahí, en Villa Ballester. Tanto Daniel como Ricardo Ivoscus marcaron su diferencia con el actual intendente de San Martín. Hablaron de corrupción, de un sobrante de mil empleados públicos, falta de seguridad y monitoreo de cámaras. Aquí, ambos Ivoscus en forma reducida. Lo que nosotros celebramos en el marco de las elecciones del 11 de agosto haya muchas expresiones políticas que participen de las elecciones primarias. Creo que algo que ha fortalecido y ha sido útil en los distintos, si quiere, distritos son las posibilidades de las elecciones primarias. Que los candidatos los elija la gente y no sean puestos a dedo. En nuestro caso, las dos experiencias que hay en elecciones primarias, en una competimos contra seis listas y en esta competimos contra cinco. Cuando sabemos que la desesperación de otros es poner a todos los candidatos a dedo, no cumplir con la ley primaria como pasó en el 2011, y que no se pueda debatir. Porque otra vez van con lista única. Y si la lista no es armada en un escritorio y no de cara a la gente y que la vote la gente, no se presentará a una elección. Nosotros no ponemos imposiciones, al contrario. Decimos que cada persona que esté en el marco del Frente Provenecista Cinco y Social quiera sacar una lista y quiera participar, bienvenido sea para que debatamos, para que elija el vecino y que juntos, al 27 de octubre, podamos enfrentar una elección todos trabajando por el bien de San Martín. Y no una lista, como les decía, que por la posición dominante de un sector político diga, esta lista va, o esta lista no va, o esta... Yo tengo la única lista y no quiero primaria, no quiero competir. Hay una ley, hay que cumplirla. Bienvenidos los que quieran participar en política. Ojalá cada vez más hombres y mujeres, vecinos comunes, se involucren y participen en política. Porque de esa manera estaremos mejorando la democracia. Los que tienen miedo a participar en una elección primaria, los que eliminan las listas y quieren tener listas únicas, seguramente el motivo es totalmente distinto al que planteamos nosotros en la agrupación. Y entendemos que la democracia se nutre de partidos políticos, se nutre de elecciones, se nutre de elecciones populares, donde la gente elija a sus representantes, a sus candidatos, y que si alguien se equivoca en esa lista, el vecino pueda votar por otra. A mí, cuando vino la crisis política, institucional, llegó el momento que de 24 concejales me quedé solo con uno, con una mujer, y 23 en contra. Pasaron dos años, fueron cinco. Pasaron otros dos años, fueron nueve. Y así sucesivamente hasta la última etapa, que creo que éramos 13. Es decir, que yo goberné con mayoría en el Consejo Deliberante solo en los últimos años. Por supuesto que eso obliga a dedicarle un mayor tiempo a todo lo que sea, es la conversación por la oposición. Bueno, pero esa era la regla de la democracia. De cualquier manera, en este caso, recordemos que el presidente del Consejo Deliberante era uno de los hombres que estaba junto con el intendente. Así que yo creo que eso se podrá hacer, y puede ser positivo, porque yo escuchaba aquí, cuando decía Daniel, de que el bloque de concejales presentó gran cantidad de pedidos de informes al Ejecutivo, de cuestiones, algunas de ellas muy importantes, y que muy pocas, casi ninguna, merecía contestación.